Y fue como yo dije, oye, y fue como yo dije, yo dije, yo fui bueno en aficionado, yo fui bueno en profesional y ahora voy a ser bueno como coach. Ay, santo. Y tú le preguntaste a él, ¿por qué él te llamó? Sí, él fue a una vez en Nueva York, oye esto, él fue a una vez en Nueva York y me dijo, ¿tú me puedes dar miss? En el 2017. ¿Tú me puedes dar miss? Digo, claro. Le di miss. Pa, 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 pa. Ya, yo te puedo llamar un día. Cuando tú quieras, le dije. Cuando tú quieras. Así fue. Nunca se olvidó. Pero también él me acordó que en una de mis peleas, él me dijo, vamos a tirar una foto. Y yo le dije que sí, cuando yo estaba profesional y él tenía como cinco peleas. ¡Wow! Y yo no me acordaba de él. Entonces me lo dijo también. Y yo tengo un video por ahí diciendo que yo soy uno de sus peleadores favoritos. Mucho. Lo ha dicho también. Y vi que le metiste mano ahí en training. Sí. No es para ese chamaquito buenísimo. Sí, sí. Ese chamaquito también es buenísimo. De Florida había otro también, se llamaba. Ya, se me olvidó el nombre de él. Había para los chamaquitos buenísimos que yo tenía que estar guanteando con ellos jodiendo. No, no. Pues está bien, Juan. Esto es un placer, loco. Cuídate. Me estoy gozando. Esto es pay-per-view para mí, loco. Yo pago. Manda el dinero ahora. Manda el dinero. Yo mandé un par de pesos ya. Qué me gusta hablar. Oye, Joey, Joey, tenemos que hacer esto un par de veces a la semana. Sí. Y hablar de los dominicanos. Pa, 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 pum. Pa, 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 pa.